ya entonces si nosotros queremos comparar jóvenes los precios un hosting te entrega generalmente esto, no se si alcanzan a apreciarlo base de datos para trabajar con MySQL lenguajes como PHP y me entregan Apache como servidor web y eso me van a cobrar a mi por un uso que puede ser anual o puede ser mensual, por ejemplo el valor, ellos me dicen vale 23 mil pesos y te cobramos el año esto y te damos esta oferta, un espacio de almacenamiento que puede ser un giga de espacio para subir mi página y mi página tiene que estar hecha en PHP y las bases de datos que me entreguen correspondientes entonces me parecen los servicios que me entregan como servidor, subo por FTP están esos servidores encendidos las 24 horas pero en realidad nosotros estamos compartiendo una máquina que la comparten otros usuarios más es una máquina compartida un hosting siempre ustedes tenganlo en cuenta Rodrigo, es una máquina compartida con más usuarios no es propia yo estoy pidiendo un pedazo del servidor para utilizar ese porcentaje y pueden estar fácilmente 200 usuarios más conectados y también tienen lo mismo que tengo yo un espacio de almacenamiento una base de datos y también puedo tener algún tipo de servicio para subir archivos por ejemplo esta es una máquina que dice que tiene 32 núcleos 64 kilos de RAM está montada en qué cosa en cento y esa es la máquina que yo arriendo pero arriendo qué parte un 10% de la máquina arriendo un pedacito de la máquina por lo tanto no es un servicio dedicado es un servicio compartido y por eso es más barato ¿ya? ¿lo vamos teniendo, cierto? es una máquina de hilo que yo arriendo un pedacito para usar ¿qué más nos podemos encontrar? ¿qué más nos podemos encontrar? que yo puedo utilizar también otra tecnología el hosting es arrendar arrendar un espacio de almacenamiento en una máquina que la usan varias personas ¿sí? y ahí van a aparecer planes, ¿cierto? si yo quiero más espacio contrato un plan más hosting pyme o hosting empresa ¿cierto? crece el valor porque me entregan más base de datos ¿cierto? me permiten tener más correo o más espacio para subir archivos ¿cierto? ya no es un giga quizás son cinco gigas de hecho uno lo va revisando en las características la rapidez es la misma en realidad es el espacio por ejemplo en la otra me permitía tener un sitio y aquí yo puedo tener tres sitios tres sitios que eran tres sitios distintos en el otro era un sitio una base de datos por ejemplo aquí tres sitios más base de datos y van cambiando los precios ¿ya? por ejemplo el más alto el hosting premium vale 359 mil pesos al año pero ¿cuántos sitios puedo tener hecho? ocho sitios tiene base de datos ilimitada ¿cierto? en realidad es pedir una porción más grande del servidor ¿ya? pero recuerden que esta máquina en la que nos prestan el servicio no es propia no es para mí es para varias personas ¿cierto? y eso también me da un poco de vulnerabilidad porque mis archivos están alojados en una máquina que están con otras personas más ¿cierto? es como un casillero imagínense lo siguiente ustedes van a un casillero un locker y le pasan la llave pero hay varias personas que tienen sus cosas también guardadas ¿cierto? yo las guardo en un espacio común tengo mi espacio de almacenamiento pero lo comparto con alguien más ¿ya? si yo no quiero trabajar con ello tengo otra alternativa que ofrecen las empresas ¿cierto? de hosting que se llaman los servidores VPS y un servidor VPS a diferencia de la anterior es una máquina virtual que yo riendo ¿ya? una máquina virtual es decir ¿saben qué? yo necesito una máquina Windows Server 2008 con esta característica que está corriendo en un lugar remoto y yo la configuro mi pinta ahí yo no comparto recursos con otras personas ¿cierto? es una máquina propia pero es virtual ¿sí? es como te dijera lo siguiente ¿sabes Rodrigo? prepárate una máquina virtual con esta las características prepárate un Linux yo te digo tiene que tener tanta RAM tanto disco duro ¿cierto? como en las tareas que hacemos y la voy a usar yo remotamente y tú tienes que mantener tu equipo encendido todo el día para que yo pueda conectarme a tu máquina ¿cierto? ¿quién más va a usar esa máquina virtual? nadie más solamente el que te la rende ahí está la diferencia y tú pues levantas varias máquinas virtuales y se las arrienda a varias personas ¿cierto? la persona hace lo que quiera dentro de la máquina virtual ¿cierto? yo bajo su archivo instalo lo que yo estime conveniente ya no es no tiene límites pero sigue siendo una máquina virtual ¿ya? entonces los servicios VPS son máquinas virtuales el hosting es compartir una máquina con otro usuario un espacio de disco el servidor el servidor VPS es una máquina virtual para mí ¿ya? ¿cierto? virtual virtual server para que nos va quedando claro ¿y qué máquina virtual podría hacer de acuerdo a lo que nos deciden? ¿cierto? me podrían hacer una máquina virtual con Windows con Linux ¿ya? como las que hacemos en VirtualBox y está corriendo todo el día ellos se encargan de qué cosa de que la máquina virtual esté encendida le brinden electricidad ¿cierto? acceso a internet en un en un data center y yo me conecto cuando quiera por escritorio remoto por SSH ¿ya? es una segunda alternativa la ventaja de la máquina virtual es que yo hago lo que quiera adentro ¿cierto? yo la configuro para la necesidad de la empresa o para mí si yo quiero una máquina virtual para puro subir archivos la ocupo si quiero una máquina virtual para jugar la ocupo ¿cierto? tú le das el uso ¿ya? y esto tiene un valor un poco más alto aquí te cobran no anual te cobran mensual ¿cierto? una máquina virtual ¿cierto? en la cual tienes acceso de qué tipo mira ROT ¿cierto? ¿qué puede instalar adentro? mira múltiples sistema operativo ¿ya? a diferencia que en la otra plataforma el hosting te obligan a usar Linux ¿cierto? tú estás usando una parte de una máquina Linux aquí yo es mi máquina ¿ya? esa es la diferencia de un servidor VPS ¿si? lo vamos teniendo son máquinas virtuales que corren dentro de una máquina física ¿cierto? ¿ya? es más seguro una máquina virtual que un hosting ¿cierto? porque esta es una máquina grande con espacios compartidos en cambio acá es la máquina propia para mí pero es virtual si yo quiero pasar al nivel más alto todavía si ya a mí no me satisface un hosting no me satisface un VPS ¿qué haría? ¿un servidor de qué tipo? dedicado ¿y qué es un servidor dedicado? ya no es una máquina virtual es un equipo físico arrendado ¿ya? obviamente es más caro porque ya no estás trabajando con virtualización es una máquina real que tú se la estás arrendando ello por un tiempo predeterminado ¿qué es lo que haces tú adentro? lo que quieres y configuro lo que quieras ¿cierto? le instalo un sistema operativo ¿cierto? le instalo configuraciones si quiero lo trabajo con Windows lo trabajo con Linux pero esto es lo que vale mensual es más caro ¿ya? pero es una máquina ¿cierto? mucho más potente una máquina que la trabaja una sola persona y la configuro según mis características tienen ciertos 8 GB de RAM dos discos duros de 500 en RAID un disco de respaldo y son servidores intercore 3 ¿ya? un servidor dedicado es una máquina física un servidor VPS es una máquina virtual y un hosting es un espacio compartido con otro usuario ¿sí? entonces ahí están las tres alternativas que tú puedes elegir la más cara es el servidor de qué tipo dedicado dedicado ¿ya? depende del bolsillo y depende para lo que quieras ¿cierto? si tú empiezas por ejemplo a crear sitios web y a venderlos para personas como cliente empieza por esto empieza así empieza como hosting después pasa a un VPS y después cuando ya tú crezcas y tengas varios clientes ¿cierto? estamos hablando de 10, 15 clientes pasa a ser un servidor dedicado ¿ya? obviamente si tu servidor dedicado necesita más requisitos de hardware tienes que pagar más porque tú lo armas según tu necesidad ¿sabe qué? quiero que tenga ahora dos procesadores obviamente te van a cobrar más caro y te arman un servidor marca IBM o Dell de acuerdo a tu necesidad ¿ya? es mucho más barato tener un servidor dedicado que tener un servidor propio en la casa porque el servidor en la casa significa que tienes que tener energía eléctrica todo el día tienes que tener una fibra óptica para poder salir en internet tienes que tener refrigeración ventilación a cierta temperatura o sea es caro tener un servidor en la casa en cambio hoy está protegido un servidor dedicado está con aire acondicionado especial está protegido bajo cámaras de seguridad etc ya hay una hay una cuarta alternativa que no la mencionan acá no la mencionan acá que algunas empresas la tienen le voy a anotar aquí que sería una que se llama Hosing Hosing estaría Hosting Servidor WPS dedicado y el Hosing ¿y qué es el Hosing? el Hosing es lo siguiente Rodrigo Daniela Felipe es tú tienes un servidor físico en tu casa pero para ti es muy caro tenerlo en la casa ¿cierto? porque tienes que estar ahí pendiente tienes que estar con luz con conexión de fibra óptica tienes que tener una habitación especial un rack instalado significa que tú tomas tu servidor y lo llevas a la empresa de ellos y lo pones en un rack de ellos o sea en realidad ellos te arrendan ¿qué cosa? el lugar donde pongas el servidor eso es el Hosing el Hosing depende del equipo los planes son como 50 mil pesos al mes es barato barato porque tú el puro servidor encendido en la casa que consuma mil watts de corriente son como 200 mil pesos en pura electricidad en la cuenta vas a tener que tener fibra óptica que te va a cobrar como 100 mil pesos más o sea tener un servidor en la casa las 24 horas encendido de ese tipo sale como 400 o 500 mil pesos entonces tú pagas 50 mil pesos y lo que es es llevar tu máquina y la pones en el datacenter de ellos y obviamente tú tienes acceso cuando quieras a ir a ver la máquina ¿cierto? obviamente con notificación no puedo llegar y entrar tengo que pasar con normas de seguridad avisar con correo ¿cierto? voy a digital un guardia te hace pasar y ahí tú puedes entrar al datacenter y tú te metes a tu máquina ¿cierto? mi máquina claro en vez que mi máquina la tenga yo en mi casa la tengo allá y es mucho más cómodo ¿cierto? sí porque si no tienes que hacer un rack tienes que hacer instalación eléctrica puntos de red para mantener tu máquina entonces hay alguna empresa cuando ustedes vayan a contratar fíjense si le dan la opción de housing housing el housing y alojamiento pero con mi yo soy el dueño de la máquina servidor dedicado yo riendo una máquina física servidor VPS yo riendo una máquina virtual y hosting comparto espacio con otros clientes ¿ya? ahí está la alternativa y variedad ¿ya? los hostings pueden ser de tipo Linux o de tipo Windows ¿cierto? de acuerdo a lo que estoy programando obviamente si estoy haciendo una página en SP con ese SQL Server no voy a poder aprender un hosting Linux que es un hosting Windows que es un poquito más caro es más caro por la licencia nada más que ¿ya? yo les di como ejemplo esta empresa que se llama Hosting Plus ¿ya? hay varias más que arriendo en servicio lo que ustedes tienen que preocuparse o asegurarse cuando contraten servicios de hosting VPS o dedicado es que la empresa a la que estén ustedes contratándole sepan que ellos son dueños de los equipos ¿cierto? como cuando fuimos a los hosting nosotros vimos que los equipos están ahí ¿cierto? están los racks ahí los routers están los servidores y lo que decía Fernando que adentro de las máquinas hay máquinas virtuales dijo corriendo de clientes ¿ya? porque muchas veces hay empresas que son medias tránsfugas en las cuales te ofrecen servicios de hosting por 4.000 pesos al año tú dices 4.000 pesos baratos pero te das cuenta que ellos son personas que subarriendan a otros y de repente te pagan el teléfono y no te contestan más y son estafas ¿cierto? siempre asegúrate que la empresa a la que tú le estás contratando sean dueños del equipamiento y que tú sepas y vaya a conocer las dependencias físicas o sea anda ya conoce que está en los data centers que te muestran los servidores ¿ya? no hay empresas que ponen el teléfono y lo publican en internet y no sabes si tienen oficina física ¿cierto? no sabes dónde están ubicados y a veces tienen los servidores en Ucrania en Perú ¿cierto? y después cambian el número de teléfono son estafas reales ¿por? venden planes después nunca existieron ¿ya? y te pueden estafar así que eso es como la 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 para nosotros la la oferta que podemos tener para mí Hosting Plus ¿por qué se la menciono tanto? porque es una empresa que líderen por lo menos en Latinoamérica de servicios de hosting y yo he trabajado con ellos hartas veces y he sido cliente de ellos y no han tenido problemas en los últimos 10 años nada no se le cae los servidores ni nada entonces me dan seguridad y respaldo ¿ya? porque si tú le estás creando un sitio a un cliente y lo publicas en esta empresa y el sitio falla porque se cae el cliente le va a reclamar a ellos te va a reclamar a ti tú eres la cara visible ¿cierto? entonces tienes que asegurarte de contratar una empresa que me brinde un buen soporte tanto telefónico y tenga equipamiento propio ¿ya? así que dale un vistazo echa un vistazo a Hosting Plus vean los planes que tienen ¿cierto? y la alternativa es que brindan te dejan probar también unos días contrata un plan y te dejan 7 días de prueba para subir el archivo ver cómo funcionaría y después te dicen si paga o no paga si sigues o no sigues ¿ya? claro te dan ofertas porque son con discos duros y ssd o sea hay planes ya ahí está Bluehosting por ejemplo entonces también tienen empresas ¿qué aparece por ahí? PPS web ellos no tienen máquinas virtuales no ofrecen ese plan ofrecen otros servicios ¿ya? entonces tú siempre tienes que asegurarte que lo que ofrezcan es lo real ellos por ejemplo en Hosting Plus no trabajan Bluehosting perdón no trabajan con Windows puro Linux entonces no si yo fuera un programador de un sitio con Windows no podría contratarlo a ellos ellos trabajan con esta tecnología solamente esto Linux Apache MySQL PHP ¿qué ofrezca Hosting? ¿qué ofrezca Hosting? ¿qué ofrezca Hosting? aquí ninguna ninguna Santiago claro ninguna aquí ninguna en la zona ni en Talca en Concepción si hay y en Santiago son las más cercanas que podríamos tener que te ofrecen llevar tu máquina y dejarla ya corriendo ya